En Chipre, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, los cascos azules, fueron atacados por turcochipriotas. Un video del incidente muestra varios vehículos de construcción apartando vehículos de la ONU y alambre de espino, y refriegas entre guardias de seguridad turcochipriotas y cascos azules de la ONU. La dirección de la Fuerza de Paz de la ONU y la Unión Europea condenaron el incidente. Estas agresiones son inaceptables y constituyen un delito grave según el derecho internacional que será castigado con todo el peso de la ley, según un comunicado de la Fuerza de la ONU para el mantenimiento de la paz en Chipre. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borré, pidió a la parte turcochipriota que respetara las competencias de la misión de la ONU dentro de la zona de seguridad. Y el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, afirmó que la seguridad de los cascos azules de la ONU y la distensión de la situación son las máximas prioridades. Las autoridades locales tienen previsto construir una carretera entre dos pueblos turcochipriotas que discurre dentro de la zona de seguridad de la ONU. Para cualquier construcción debe obtenerse la autorización de ambas partes y de la ONU.